¿Conoces todos los perfumes que huelen a este famoso aroma? Tom Fortuscan Leather Hoy día te presento muchas opciones de lujo que tienen una reminiscencia a esta fragancia Hermanos, ¿qué tal? Para los que no me conocen, yo soy Kille Dils un loco, un apasionado por los perfumes oliendo, probando mis perfumes saqué muchos que me hacen recordar a este perfume pueden ser inspiraciones, quizás le puedas llamar clones no vamos a discriminar por los precios porque todos estos perfumes son de lujo perfumes de lujo inspirados en este perfume pueden ser solamente quizás notas repetidas que te traigan la reminiscencia que te traigan el recuerdo de este aroma sin embargo por ahí quedan cabos sueltos que uno a veces suele confundir y te voy a traer la descripción de estas increíbles fragancias todas son muy buenas, eso no lo dudes vamos a empezar con esta, con la madre de todas lanzada en el año 2007 estamos hablando de Tom Fortuscan Leather frambuesa, cuero, maderas, camusa esta sensación como de un cuero un poco más seco súper elegante, con un gran rendimiento más de nueve horas, más que suficiente para usar una fragancia una proyección aproximada de dos metros y una estela que te inspira una fragancia súper sofisticada a mí me ha sorprendido mucho esta fragancia por su elegancia, por su masculinidad la recomendaría, sí pero sobre todo yo creo que la recomendaría para gente que colecciona perfumes ya que su precio es muy elevado como vas a ver ahora te voy a presentar unas opciones que quizás pueden costar la mitad de este perfume que también son perfumes de lujo y que te pueden cautivar demasiado y además quizás te pueden gustar un poquito más de acuerdo a tu edad de acuerdo a la ocasión así que te las voy a mostrar de una vez para que te entusiasmes y conozcas muchos perfumes de lujo que tienen este tipo de aroma muy similares Parfums de Marley Godolphin en el año 2010 lanzaron casualmente este perfume de la casa de Parfums de Marley no declaran la frambuesa exactamente declaran notas afrutadas tiene un poco de rosa cuero y cedro una combinación muy pero muy similar o sea el resultado del perfume la combinación de todos estos acordes de todas estas notas un poco más juvenil un poco más juguetón a partir de los 25 años y este perfume es excelente un excelente rendimiento igual de 8 horas 9 horas una proyección más o menos de metro y medio dos metros y esta fragancia te cuesta aproximadamente la mitad de lo que cuesta Tom Ford Tuscan Leather Tuscan Leather ¿para qué año lo recomendarías? yo te lo recomendaría a partir de los 30 años como te digo es un cuero más seco un cuero más maduro somos aquí tan exquisitos en los aromas en esta comunidad y es por eso que te doy un nuevo trato de dar unos datos un poquito más exactos para que tengas más o menos idea de lo que te estoy hablando y nos vamos hasta el año 2012 Razazila Yokawan con frambuesa gamusa cuero notas amaderadas y esto es muy similar muy similar cuesta 10 veces menos que la versión Tuscan Leather de Tom Ford el aroma te lo aseguro que esta casa de Razazzi tiene están muy bien hechos tienen mucha calidad este perfume además es un poco más fuerte que el Tom Ford Tuscan Leather no podemos comparar la calidad total pero para el precio este perfume tiene mucha calidad tiene muy buen performance tiene una sensación de aroma fino elegante que al momento que te lo vas a echar vas a descubrir un gran perfume te lo aseguro la Yokawan Purom lanzada en el año 2012 es el siguiente perfume con aroma a Tuscan Leather y ahora nos vamos hasta el año 2014 en este año lanzaron Acqua di Parma Colonia Leather François de Machin volvió aquí a inspirarse creo yo muy cercanamente solo que agregando la magia de los cítricos la frambuesa también aquí presente este limón siciliano que tiene una salida que hace una salida distinta que podría identificar más a la casa de Acqua di Parma pero rápidamente en evolución la frambuesa sale el cuero salen las maderas y podemos percibir podemos recordar rápidamente a Tuscan Leather de Tom Ford que increíble aroma esto te puede costar bueno este actualmente no sé si en todos los países está descontinuado pero eso te costaba la mitad ok la mitad de lo que cuesta un Tom Ford la fragancia sumamente elegante de un caballero italiano yo te la pondría a partir de los 30 años y que nos evoca un estilo un estilo sumamente elegante sumamente sofisticado Amorut Ubduyur como una combinación con Tom Ford Ubduyur y me confunde un poco sin embargo la vez pasada que lo estuve usando un amigo me dijo oye guille ¿estás usando Tuscan Leather? digo no no has acertado es Ubduyur de Amorut que trae la reminiscencia como te digo recuerdo tiene también frambuesa tiene maderas no declara el cuero tampoco no se siente el cuero pero te trae toda esta onda una Tuscan Leather toda esta onda basada en este gran perfume en evolución se van sintiendo es verdad ya esta nota de ciruela notas verdes que van predominando más se puede sentir también un poquito más el incienso que lo va evolucionando va evolucionando este aroma va cambiando un poco más pero quizás podríamos llamarle que es una inspiración te estaba olvidando este perfume a partir de los 25 años te quedaría de forma excelente y muy adecuada para las noches de invierno la siguiente mención nasomato nudiflorum te puedo resumir rápidamente este perfume que también tiene frambuesa que también tiene cuero que también tiene maderas un Tuscan Leather con el ADN Aultieri aquí en la salida es un poco distinta ya que tiene Ruy Barbot declarado luego en el fondo le agregan el musgo de roble que le va dando una combinación un poquito más oscura un poquito más cerrosa como te digo se siente la mano de Gaultieri en esta exquisita fragancia fue lanzada en el año 2018 para no perder la cronología del video y en el año 2018 lanzaron Tone for Hombre Leather la versión Eau de Perfume este es el flanker que más gusta a todas las personas un flanker una versión de Tuscan Leather más sexy más juguetona un poquito como que más jugoso se siente la fragancia te da esa sensación muy adictiva sensacional súper sexy y este perfume de la misma casa de Tom Ford es un aroma una fragancia que no declara la frambuesa y sin embargo huele y te trae todos estos recuerdos de Tuscan Leather fácilmente una fragancia de lujo muy sublime y demasiado agradable año 2018 lo vamos a seguir y falta poco no te vayas hermano quédate las opciones están increíbles año 2019 Acqua di Parma Leather la versión Eau de Perfume año 2019 sí Acqua di Parma vuelve a lanzar un flanker una nueva presentación una innovación una actualización de lo que era Acqua di Parma Colonia Leather en este perfume que aquí te podría decir que yo le percibo mucho más la nota de cuero me parece distinta a la Colonia Leather aquí también tiene frambuesa tiene cuero tiene maderas pero aquí lo que resalta más es la nota de cuero me encanta este perfume me encanta el aroma me encanta esa sensación que te puede dar a masculinidad donde el cuero es un poquito más brusco y te da una sensación de sentirte sexy y muy masculino y en el 2021 agárrense que salió otro perfume de Tom Ford con un aroma similar y es Tom Ford Hombre Leather la versión Parfum una de las fragancias favoritas de mi hermano Ricky del canal Perfumes by Ricky un perfume que tiene estas notas verdes agregadas que son las hojas de violeta y de jazmín zambac que lo hacen más elegante gracias a Ricky he podido entender un poco cómo es el perfume ya que no le tomaba mucha importancia debe estar en 95% y aquí también le agregan tabaco el tabaco como que le da un poquito más de oscuridad ojo que aquí también le agrega las notas verdes y el tabaco mucho más elegancia en evolución el cuero resalta y el cuero donde las notas verdes se dejan notar un poco más y hacen una fragancia estupenda sexy masculina y sofisticada año 2021 y se lanza Quoyun de Orto Parisi no quiero que me vayan a linchar los amantes de Alessandro Goltieri uno de los mejores perfumistas del mundo el cuero predomina mucho pero aquí combinaron el cuero con especias de incienso y el cuero lo combinaron con un poco de notas animales también llevo a percibir mucho la pimienta negra pero no sé si es esta combinación de cuero con maderas que me hace recordar mucho a Tuscan Leather que aquí también tiene un punto dulce que creo que se lo debe en esta ocasión a la vainilla y en este punto dulce y en estas combinaciones similares también puedo agregar de que este perfume es mucho más especiado mucho más oscuro mucho más rudo pero también me da esa sensación a Tuscan Leather son las elecciones que he hecho espero que las puedas entender espero que las puedas probar porque son excelentes porque son unos perfumes de lujo y además son unas obras de arte todos los mencionados para mí es un perfumazo me ha sorprendido hace algunas semanas me llegó y me dejó anonadado hermano sería excelente si tú tienes otra mención de las que no he dado que también se asemeja o te hace recordar a Tuscan Leather sería perfecto excelente magnífico quiero recordarte que si quieres probar todos estos perfumes si estás en Perú tengo un servicio dedicándose espectacular creado especialmente para ti puedes probar todos los perfumes de todos los videos que ves puedes consultarme por una fragancia que quieras la traemos especialmente para ti para que la puedas probar para que puedas degustarla durante dos tres días cinco días una semana diez días y sepas si es el perfume que tú quieres hermano muchas gracias por haberte quedado hasta aquí ha sido un placer como siempre te dejo un fuerte abrazo y nos vemos te dejo un fuerte abrazo